Porque en el transcurso del año pasado y este año perdí cuatro familiares Recientemente, hace una semana, un primo mío murió un accidente en Caucasia Pues eso ha sido muy duro, como ya todos lo saben, así que voy a hacerlo por ellos Plagirri, ponme el beat Raza Finchel, raza, el Finchel Paí no vuelven Mi Z, en vivo, en vivo So you pass me, pero así se trepa el exitista Soñando con Dalia, mis viejos, una vita erita Hoy tengo la insignia de nunca retroceder Las piedras en mi camino, jamás tengo gran vencer Sabiéndome después correr, eso es lo que me dijeron Vivirás por aquellos con los que por ti murieron Me agarraste de tu fe, lucha por tus ideales Que las piezas pequeñas son las que hacen cambios grandes Caigo y me levanto, suelo llorar de madrugada La oveja siempre es una oveja, no importa el color de su lana Una flor no hace rama, una colondrina no da verano Una piedra no es el compro y un dedo no hace la mano Son puntos de vista diferentes según el intelecto Sigo una pieza grave, rompecabezas en el concreto Una piedra no es el compro, lo dice que está descalzo También de todo aquel que latió y escondió el brazo De Picasso aprendí que la imaginación es real Que puedes pintar tus sueños si no tienes límites mentales Disfruta pequeños instantes, solo que a la vida conforman El minutero es una célula de ellos Se hace en la zona, lo esencial es invisible Yo solo pude entender cuando tuve que cerrar mis ojos Para poder ver, recortando por total ya esos momentos Sin borrarles el tiempo en la secundaria y la juventud de mis padres La sonrisa de mi abuela que Dios la tenga en su gloria Somos vidas prestadas que siguen con una trayectoria La forma de vida es notoria Queremos mostrar la manera de que los recuerdos sean una memoria Me mata en esa folla, revelado con el pin izquierdo sinónimo de un mal día Si lo amo con este derecho, la diferencia cuál sería Es la secuencia del destino Tenemos un fin, sabemos que nacemos y que tenemos que morir La vida es un regalo que apreciamos en un pelorio No somos buenos ni malos, no somos ni ángeles ni demonios Que le sigan de la islamas, dale alas a quien ama Raíces para volver y razones para que no se vayan Que pensar es diferente a base de mis problemas De razones para que se vayan y quien se quede vale la pena No hay cadenas que puedan atar a otras personas Cuando esperas mucho de alguien y si alguien te decepciona Ponemos una goma, luego seguimos con argumentos De que si no eres buen discípulo no serás un buen maestro Solo sé que nada sé en el país de la nada Cuando las palabras faltan, la música es quien habla Hagas lo que hagas, siempre hazlo con el corazón Ideología de confusión y viene mucha razón No importa lo lento que vaya, lo importante es avanzar Puedes pasar con el tiempo, ver el tiempo pasar Yeah Javier Martínez Yeah Montevideo nos representa Todos sabemos que mi música no es comercial Muchos dicen que esto lo que nosotros hacemos es paja Que es pura paja, que es basura y todo eso Hay muchos que si piensan Y yo decidí convertir esa paja He decidido convertir esa paja en oro Come el beat Yeah man Estos temas son de mi autoría Soy el fila que aniquila con rabia así que ponte fila Siempre hay una verdad detrás de cada mentira Mira más al horizonte, más allá de los narices Que a largo no arranca el viento si son fuertes sus raíces Y se están matando entre sí el canibalismo por una guerra ajena Viven en guerra consigo mismo el espejismo en el que están Explotando el beat Y olía mi papi en la escuela como un teclán en el color de pijanes Si no tengo más, no me importa Por el peso la sola orca aporta La cultura que es cultura, la escultura La vida es cruda, voz aguda Poeta como Neruda La vida es ruda, no hay duda de que me abrazaron mucho Cuba, Cuba, gente falsa He visto cual mariquí Aprende al golpe, me llama Mohamed Ali Mírame, estoy aquí en la guerra, el último soldado Con manchas de sangre en el cuello para no morir Arrodillado, atornillado, un ideal Revolución, el doble H Escribiendo de madrugana con los ojos como un mapache El caché que albacenero es un pendrive para el PC El MC que me creí cuando ese nombre dio las memas De un mensaje al mundo A través de una botella, siendo de mi esto Junto es el que vive atrapado en ella Aquella sombra en la oscuridad Que me dio luz en la tempestad Le dio impulso a mi pulso Abuso en la instrumental Ventar el metal En mi tema no es mental Soy el mejor para aumentar el motor Y así montar El hit-hop pasa en la cima, en la saliva A botar en fina Entre partes, avenida Callejones, esquinas Mira el final del cuento Nos damos cuenta de quién es el malo Que además deja Perusita La versión de lo escuchamos Y echamos de más A aquel que está de menos Cuando entendemos Que perdemos y damos más de lo que tenemos He mostrado cada canción Que mis temas son asertivos Y lo pródigo simbólico Es lo lógico No es lo cómico Es lo armónico Es lo recóndico Del cóstico Es en el trópico Teórico Argumento anónico Para el hipólico Dos, cinco, el tique Fin, si vive ¿Quién del tique? Negro, ven y el que ensuciamente hace un blanco Como un otorio, un speech El king en su palacio Yo lo alberto en lo vacío Yo lanzo palabras Como el alba Desde el corazón No te río 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 Ya que he visto Como a diario Se van los ríos Río tras la opresión En la prisión No hay compresión Es compresión Que funciona la corrupción Que conclusión No hay acción Que pueda callar Los movimientos Si el corazón Es un órgano En el no hay sentimiento Por eso el rap Sigue viviendo Aunque el ramero Esté muerto En este modo Canción Y el que lo volvía Para los muertos Recuerdos Los apagos Quedan de un momento Dulce En el que puse Mi empeño Pero fue pequeño Lo que quiso Hice mi negación Es buena Si lo que más me dolía Es que una acción Mala era La que paso Resalía Caía Por esos instantes En los que recuerdo Y lloro Hoy se me encuentre Que por él Se convierte La paja En oro Un aporo Las pescinas Con base A través del tiempo El bustero Sigue mirando Y es un espoy En mi momento Yeah Javier Martínez This is Lirico del Espresso Un saludo Un saludo Para Luis Torres En Italia Yeah Power L3 En Medellín DJ Wade A Yeah Muchas gracias